Un saludo a todas las personas que se han dado cita en esta convocatoria de la tarde de hoy. Les agradecemos que estén aquí presentes. Antes de comenzar, queríamos compartir unas palabras. No sé a cuántos de ustedes que planificaron venir acá durante el día de hoy, estos días, les han preguntado por qué están aquí, ¿verdad? A mí me hicieron esa pregunta. Y la razón, o una de las razones, me decían, ¿estás aquí por lo que está pasando allá en Estados Unidos? Y yo les decía, sí, vamos para allá por lo que está pasando en Estados Unidos, por el asesinato de Floyd a manos de la policía, porque fue un asesinato. Pero no solamente estamos aquí como un acto de solidaridad por lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos aquí porque esa también es nuestra realidad. Así que nuestra presencia, en la tarde de hoy, es una denuncia. Es una denuncia y un reconocimiento de que aquí en Puerto Rico también vivimos el racismo. Aquí también en Puerto Rico hay negros y negras que vivimos el racismo. Que vivimos el racismo sistémico, ¿verdad? Sostenido por el Estado racial. Así que cuando vemos esas imágenes en los Estados Unidos de personas luchando contra la violencia antinegra, los que estamos aquí, las que estamos aquí, también nos vemos en esos rostros, también nos vemos en esos cuerpos y también nos vemos en esa rabia. Porque cuando nosotras decimos que cese la guerra contra las personas negras, no tan solo estamos hablando de la brutalidad política que se vive allá en Estados Unidos y que también se vive aquí. Porque aquí también matan hombres negros, aquí también la policía mata a hombres negros. Estamos hablando también de la intervención ilegal e indebida en nuestras comunidades. Estamos hablando también del racismo ambiental cuando depositan tóxicos y cenizas en nuestras comunidades. Porque, fíjense, noticias, es en las comunidades negras donde se depositan tóxicos. Es ahí donde se depositan tóxicos. Cuando nosotras decimos que cese la guerra contra las personas negras, también le estamos diciendo al Estado que pare de legislar para controlar nuestras cuerpas, porque son de nosotras. Y eso es lo que han hecho. Eso es también violencia antinegra. Así que, cuando les pregunten por qué están aquí, yo creo que la respuesta es por qué no. ¿Por qué no? Porque las razones sobran. Y cuando les pregunten también que por qué van a violentar quizás el toque de queda o violentar las leyes del Estado, la orden ejecutiva, la contestación. ¿Cuál es esa definición de ley y orden del Estado? No es la definición de justicia que nosotras y nosotros nos merecemos. Porque, fíjense, ayer la gobernadora Wanda Vázquez aprobó un Código Civil a espaldas de la gente impidiendo a la legislatura y a la gobernadora cualquier discusión e intervención y participación que pudiésemos tener nosotras y nosotras. ¡Eso es justicia! ¡Eso es la definición de justicia! Preguntémonos también si este Código Civil tiene alguna disposición que de alguna manera le devuelva toda la riqueza que le han rogado a las comunidades negras en este país. No, el Código Civil es legislación para que los ricos se sigan traspasando su riqueza. No genera ningún tipo de igualdad. Así que no extraña que no quieran nuestra participación porque no es legislación para nosotras. Así que estamos aquí porque reconocemos que este es un Estado racial y que como feministas y como feministas negras es nuestro deber estar aquí para tumbar ese sistema racial, patriarcal y capitalista que viene por nosotras. Porque esto es por nuestra vida, gente. Esto es por nuestra vida. Así que nuestra definición de justicia es poner el cuerpo, poner nuestras voces en los lugares donde importa. Así que hoy, con más contundencia que nunca, porque se está escuchando allá afuera y se está escuchando en muchos países, que escuche la gobernadora, que escuche el Estado y que escuche el capital, que nuestras vidas importan. Las vidas negras 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 importan.